Ya habla Nacatamal71, suscríbanse, denle like y a la campanita para las notificaciones. Estamos aquí desde el Central Park South, cubriendo un poco la New York City Marathon. Tenemos a alguien todavía en el piso. ¡Vaya México! ¡Vaya México! Diablo, con la virgen de Lupe atrás, mira otro cayó. ¡Vamos a hablar que siga, pero vamos a ver! No, he has to go to medical. Míralo allá, ¡Vaya México! Ok, he's gonna run with somebody, ¡ya! Mira, se lo va a llevar a alguien. Alguien colapsó. Pero rehusó ir a medical. No, 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 está allá, mira, no pudo. Yeah, lo están cargando ya. Se fue. ¿Se le salió? Oh, se fue. Oh, sí, ya lo mire, ya lo veo, ya lo veo. No, 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 no yo creo que lo parece habrá pasado entonces porque no todavía están pasando 2000 y años pero ya hay 7000 mira este es 13 mil pasó mucha gente esta es la segunda ola ah 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 oh ah 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 ¡Gracias! 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 Atrás dice el PACE ¡A siete minutos, catorce de la milla! ¡Wow! ¡No es rápido! ¡No es supuesto! Pero un grupo tal vez sale de 20 Pero mira, llevaba tres nada más ¡Woooh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es supuesto! Pero un grupo tal vez sale de 20 Pero mira, llevaba tres nada más ¡Oh!